La ubicación laboral como parte del proceso de reinserción será una de las prioridades de Fabiola Perdomo, viuda de uno de los diputados muertos por las FARC, quien desde hoy asumió la dirección de la unidad de víctimas del Valle. Son varios los retos que señala Fabiola Perdomo tiene ahora desde su función como directora de la oficina de la unidad de víctimas en el Valle del Cauca. Una, que exista una articulación real y efectiva de todas las entidades, instancias responsables de atender a las víctimas y de trabajar por su reparación. Segundo, quiero acercar la unidad más a las víctimas, hay que ir donde las víctimas. Tercero, quiero trabajar en el tema del apoyo psicosocial. Aseguró que es determinante para la recuperación y la reparación de las víctimas el que encuentre nuevas oportunidades, tarea de la que señaló también se ocupará. Quiero visibilizar a las víctimas, pero ya no desde su dolor, desde su drama, desde sus historias, sino desde sus potencialidades, desde sus capacidades. A las víctimas hay que darles oportunidades. Es que para Fabiola Perdomo, asumir este cargo en su calidad de víctima la compromete más allá de una misión netamente institucional. Y eso es que quiero que vean a las víctimas como esos seres humanos que no vienen a mendigar, que les restablezcan sus derechos, sino que tienen unos derechos los cuales hay que respetárselos, restablecérselos y convertirlos en ciudadanos con derechos, pero también con obligaciones. Fabiola Perdomo tomó ayer posesión de su cargo ante el exgobernador y ahora director nacional de la unidad de víctimas, Alan Jara.